Desde Irabas y Ganar hacemos una valoración positiva de las fiestas, aunque ha habido un punto negro importante que hay que destacar, como es esa denuncia de un abuso sexista a una joven vitoriana. Creemos que este tipo de obsesiones machistas deben desaparecer de la sociedad y pedimos toda la diligencia posible a las autoridades pertinentes para que el responsable reciba el castigo oportuno. Por otro lado, Vittorio Asteis se ha convertido en una ciudad, una de las pocas ciudades y un feria taurino en sus fiestas, y esto es gracias a la ciudadanía y a la presión del movimiento animalista. Aún así, la alternativa para el ir a la arena no tiene que ser actuaciones o eventos a tutiplé, espectáculos con vaquillas, sino que tenemos que trabajar en alternativas más éticas para las personas y para los animales. Y por último, queremos agradecer a toda la ciudadanía su compromiso para la ausencia de vidrio en la baja de Celerón, porque en fiestas también tenemos que trabajar con una Victoria Asteis mucho más sostenible.